Es de terror. Permítanme que yo les introduzca algo a ustedes que analizan bien. Faltan dos años de gobierno. Y el gobierno tiene que terminar como lo eligió la gente. Esa es nuestra decisión. Pero en el medio de eso, esta crisis, a diferencia de otras del peronismo, aún con violencia, tiene el doble de pobre o el triple de los que había en ese momento. La economía está diez veces peor. El país se cayó del mundo, no tiene vínculo con nadie, está aislado. Estamos en las peores de las situaciones. Y me preocupa una cosa, que es la anomia social. Porque ustedes fíjense que la gente le respondió con urnas al peronismo, si hubiéramos estado nosotros nos respondían con gente en la calle. Totalmente. Fue distinto. Pero mi preocupación es que ahora haya anomia, estado de abandono, porque ya no sentí ni lo que perdiste. Entonces piensan ellos que tienen un espacio para seguir haciendo lo que se quiera hacer. Y guarda con eso. Y lo digo como advertencia y con preocupación. Guarda que cuando dije estado vegetativo, si el presidente, aunque no me guste, no toma una decisión de gobernar, lo que viene después con autonomía es vacío de poder. Hay algo en lo que Mario tiene razón. Y eso es una consecuencia. Que es, en un país normal, Alberto convoca a los ministros, elige a los que se quiere que hagan, a los que no, se sienta con Cristina, en cuatro horas se arreglan todo, viene este y viene el otro, llaman a los que tienen que llamar, se sacan una foto y dicen, muchachos, vamos a tomar la rienda de este país. Y se están matando. En un país normal... En un país normal, eso dura un día. En un país normal... Todo pone la renuncia de disposición. Se convoca a la oposición, se habla de los errores, se hace autocrítica. Es Cristina diciendo, tráigame los titulares. ¿Qué pasa si, es una hipótesis, si lo llaman a un co-gobierno, un Alberto contra las cuerdas, rompe con Cristina y lo llaman a un co-gobierno? Primero, tener un sueño imposible por Fausto. Nunca podría romperlo. Hay un pacto de sangre. Segundo lugar, nosotros no estamos para co-gobernar. Nosotros estamos para estar en el Congreso, donde nos asignaron, y ahí, con toda la responsabilidad, cuidar las instituciones. Traigan un programa a los argentinos para salir del pozo donde nos han hundido. Y ahí lo discutiremos. Yo coincido con Mario, nosotros tenemos que ser una oposición responsable. Nosotros sí tenemos la obligación y la responsabilidad de dar una alternativa en el 2023. Pero estamos demostrando como oposición que no somos desestabilizantes como ellos, que eran el club del helicóptero durante gran parte de la gestión de Mauricio Macri, pidiéndole la renuncia o pidiendo que se vaya. Digo, hay que actuar con muchísima responsabilidad. Está claro que el gobierno tiene problemas, está durmiendo con el enemigo, y en una situación de muchísima angustia, están tirando bengalas en una cerradera. ¿Me mostrás la carta de Cristina? La parte de Biondi, la parte que lo invoca a Juan Pablo Biondi, para que ustedes sepan quién es, es la mano derecha de Alberto. Algunos dicen el secretario de medios... Oficialmente es el vocero, pero ese es la mano derecha. Es el que no aplaude. Es el que está al lado de él, cada vez que baja el helicóptero, cada vez que sube un avión, cada vez que se mete en el auto. Es la persona con Vitovelo, de máxima confianza de Alberto Fernández. Cristina, la carta... Mirá lo que está Cristina. O sea, el país se hunde, es todo un desastre. Y Cristina dice, un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz, o tiene alguna otra función que desconocemos, la de hacer operaciones en off, por ejemplo. Verdadero misterio. Igual te puedo decir algo, me parece que lo peor de esto, no es lo de Biondi, digamos que es un personaje menor en toda esta discusión, es que Cristina está acusando a Alberto de que la opera todo el tiempo. A ella. A ella. Biondi Fernández, está claro. Me mandan a... Exactamente. Juan Pablo es el... Ahora, también está claro que le está dando la alternativa de un posible acuerdo. Jefe de gabinete y vocero presidencial, como para empezar a hablar. Escuchá lo que dice, no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial le habla Alberto, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. No hay posibilidad seria de un arreglo. Yo creo que acá pueden llegar a un armisticio, pueden llegar a una tregua. Tregua. Tregua para ver qué pasa el 14 de noviembre. Si el 14 de noviembre... Y ustedes son conscientes que les quitó toda centralidad, ¿no? Sí, sí. A propósito. O sea, Johnny, hoy te escuchaba, arruinaron la celebración, la respiración... Todavía ni siquiera, no está el escrutinio definitivo. Bueno, pero el lunes y el martes estaban todos contentos. No, pero estoy de acuerdo. Los borró. No, no, lo que yo creo es que le quitó centralidad al triunfo de la oposición, lo que no le quitó es los sueños a la sociedad, que la puso peor. Porque de acá a noviembre no tengo ninguna duda que esto no se arregla como todos pensábamos. Poner un poquito más de plata en Buenos Aires que juntamos los votos, pone... El gobierno se ha degradado y si no toma conciencia el propio gobierno, lo peor que le puede pasar es que se diluya. Entonces, no tienen a quién echarle las culpas, tienen que hacerse cargo de la responsabilidad. Porque ni siquiera pueden mirar para la oposición, porque hoy se sinceró que es un gobierno contra natura. Nació contra natura. Acá conocimos a Perón con poder en el gobierno, hablando del peronismo. Conocimos a Perón con poder, sin gobierno, poniendo a Cámpora. Lo que nunca habíamos visto es a un vicepresidente con poder inventando un presidente, al que le dice hoy en su último párrafo, cumplí con lo que hablamos, que no es el programa económico. Nos tenemos que ir, pero antes yo quiero marcar algo, porque acá hablamos de Alberto, de Cristina, de Massa. Nadie habla del Papa Francisco. ¿Qué tiene que ver el Papa Francisco? Lea la carta de Tucho Fernández. Lea la carta de Tucho Fernández. Una intimación. Hoy, ultimátum. ¿Puedo decirte una sola cosa? Esperá que digo, el presidente queda poco tiempo. Le escribió la mano derecha del Papa Francisco en la Argentina al presidente. Casi me hace acordar a Balvin, ¿no? Cinco minutos. Pero no quise decir eso. Tremendo, es tremendo. Recuerden ustedes en la crisis del 2001, que inclusive aún la economía no era esto todavía, y eso que fue desastroso, pero había referencias políticas, empresariales y de la iglesia que buscaban contener algo en la salida del 2001. Dijiste Papa Francisco. El otro día. Bergoglio. Bergoglio no era el Papa Francisco. Sí. Pero lideraba como un dirigente político en el medio de la crisis. Dualda Alfonsí Mergoglio. Hoy no existe. Dualda Alfonsí Mergoglio. Digo, independientemente de los juicios de valor, de que se le adjudica la responsabilidad de cada uno, acá lo que hay es un gobierno que provoca vacío y guarda con que haya vacío al frente. Por eso, yo tengo la responsabilidad como presidente del Interbloque y por lo que he vivido y he visto de decirle, a nosotros no nos van a llevar a la cama grande de la disputa del poder, pero que se queden tranquilos los argentinos. A nosotros nos van a encontrar en el Congreso defendiendo las instituciones. ¿De dónde se va masa? ¿Dónde es esto? ¿Dónde?